Gran triunfo del Estepona Fútbol Sala H2Sol por 5-2 sobre el Club Deportivo Apagui Vámonos de Córdoba. Una victoria que permite al conjunto esteponero abandonar el último puesto después de 10 partidos. Ha sido una grata noticia para la afición local en esta tercera división nacional, tras un comienzo muy complicado donde se acumularon 6 derrotas consecutivas. Ahora son cuatro jornadas sin perder, sumando tres victorias y un empate. Una racha que hace albergar muchas ilusiones de cara al desarrollo del campeonato, donde todavía queda mucho por jugar. Aparte del triunfo del Estepona, hay que señalar también la victoria del Club Deportivo El Palo sobre el Torremolinos, 5-4, del Cabra Joven en Archidona por 5-6 y del líder el Club Deportivo Gador 2-6 en la cancha del Villa de Fines. Y por último el Club Deportivo Elegido a domicilio que ganaba 2-4 frente al Cepas. En la clasificación el Gador es primero con 27 puntos, seguido del Elegido con 21 y el Cabra Joven con 18. En la parte baja, Archidona, Villanueva Mesía y Estepona tienen 10 puntos y cierra la tabla el Club Deportivo Remolinos con 8 puntos.